Están con nosotros la Comunicidad de la Organización, el maestro Federico Velázquez. Gracias. Gracias. Agradecemos la presidencia del ministro Hugo Reyes, encargado episcopal de la Zona Centro. El parado Salvador Palma, muchas gracias por estar aquí. Licenciado Sergio de la Luz del Calabria Rejo, secretario de Cultura del Estado de México. Al director Manuel Villarroel Vázquez, director del Centro de Ina Puebla. Y el licenciado Daniel Torres, presidente municipal de Conquichan, Puebla. Escuchemos al presidente municipal de Conquichan, Puebla, el señor Daniel Torres. Aplausos. 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 Bueno. Aplausos. 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 representante de la Fundación Amigos de Compincha, autoridad desclasística o bienvenida Emilia Ruiz, y el maestro Federico Velázquez, representante de la Fundación Amigos de Compincha. Gracias por estar aquí, Víctor Alejandro Correa, y a la que se también es Secretario de Desarrollo Político del Estado de Invenida. En el primer lugar, les expreso mi agradecimiento a la comunidad reunida este día a sus pasiones hermandades y ciudadanos que antes hablan el monumento en planífico que hoy nos reúnen el fin de ver sus puertas abrir y historia trascender en las voces y momentos calculados de cada visitante. Como que se fuese de los siglos de septiembre de 2017, el convento franciscano de San Juan Bautista Condilla, siglo XVI, sufrió daños estructurales, mismos que ponen el riesgo de la estabilidad arquitectónica del edificio. Es así que, en contra de la acción, ganó la especializada e importante labor de Lina y Secretaría de Cultura Federal, un trabajo que han hecho realidad en el motivo de este encuentro en particular. Quiero hacer extensivo el agradecimiento a los mayores de este proyecto. La repertura del nuestro templo trae consigo infinidad y oportunidades para los habitantes del valenciano municipio en materia de desarrollo social y económico. Honorario Presidente, gracias por visitarme la oportunidad de participar en este encuentro. Le cito, nuevamente, honorado como ciudadano de nuestro municipio y como autoridad representante. Y con gracias nuevamente, dale a la bendita y me invito con la invitación a todos que se sientan en su plaza. Muchas gracias. Aplausos A la discusión de la palabra, Héctor Magdalena Ruedes, de todo el centro de la Corte. Gracias. Buenos días a todos. Saludo venusamente a los distinguidos miembros del presidio, a nuestra secretaria de Cultura, Alejandra Fraudo Guerrero, que nosotra con su presencia, secretaria. Ya habíamos soñado con esta visita desde hace tiempo. Aplausos 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 que me interesa mucho hoy para esta fuerza, lo cual agradecemos y reconocemos con este acuerdo permanente. A todos los distinguidos invitados, a los granos amigos, a el presidente principal Damien Torres, a nuestra queridísima amiga y principal divote de gestión, de paz, de concordia, de ánimo, de esperanza en la lucha por la protección de Portincha, nuestra querida Cecilia Tapia Margaona, mi primera amiga que nos explica, la primera, la primera, la primera que se convierte en la calle de mi casa, el presidente de la República, y la segunda, la primera, agradezco a los invitados de la Secretaría de Cultura, a los queridos amigos, sacerdotes, y el Padre Barba, que no nos abandona, Sergio Vergara, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Yo tan solo quisiera comentar un tema que me parece interesante, con su permiso, señora secretaria, con su permiso, director. El convento de San Juan Bosco es un verdadero tesoro, de arte mi regional. Las formas de sus estructuras arquitectónicas nos hablan de un periodo que está en el establecimiento, de un nuevo orden de América, el cual siempre requirió de la mano la visión, la filosofía y la filosofía antígenas, para plasmarse en sus formas espaciales, enriqueciendo sin lugar a dudas los cannes y rompeos con un nuevo sopro creativo. Me refiero hoy, en particular, al retablo, al retablo principal que ya testigo este evento, el cual ha sido un gran destino de la historia de la región por más de 433 años, desde que fue el estado. Se tiene datos que el templo de este convento pudo haber tenido determinadas sus bómeras en las postrimerías del siglo XVI, y casi un año antes de que venciera el siglo, en ese periodo que se llamaba el siglo de los descubrimientos y de la transformación del mapa geopolítico global, por una suerte del destino que hizo que un sismo atrajera mágicamente esa obra de año, este retablo contentoso que se encuentra hoy aquí en Cortucha. De acuerdo con lo que señala nuestro querido Efraín Castro Morales, apoyado en las investigaciones de un historiador muy destacado, por rano don Francisco Pérez de Salazar, que precisamente hoy se encuentra aquí, su nieto, también querido amigo, el pancho, el pancho de Salazar. Efraín Castro recuperó una gran cantidad de documentos históricos que hablan de la cultura hispana de lo que estamos en Puebla, y precisamente don Francisco hablaba de algunos datos muy interesantes. Se tiene información, hay dudas, sobre quién fueron los principales autores, los primordiales autores de este retablo, pero sí se sabe que el retablo, este retablo, perteneció al Correto Grande de San Francisco en Puebla de los Ángeles. Habría sido retirado en la segunda mitad del siglo XVI para ser sustituido por un retablo más grande. Este retablo sería vendido al artista también y comerciante criollo Juan de Rúa o Juan de Arcoito, que por cierto, polimense, un criollo polimense, y ha visitado el pueblo. Este artista recibiría un pago del retablo, obviamente desarmado, y él a su vez se comprometió mediante un contrato en esa época a recibir un nuevo retablo para San Francisco en Puebla. Posteriormente, dicha transacción no se logró por algunas razones, pero el nuevo retablo fue ofrecido para instalarse en otro San Francisco, en el convento de San Francisco de Tehuacán, que en ese periodo estaba en construcción. Y dado que un sismo en esa época, dicha portada renacentista de madera, tablas de óleo, como la que vemos aquí, pues debió girarse en otra década, en la década. Ese sismo, pues de alguna manera, trajo suerte a corpicha, porque fue puesta a consideración para trasladarse a este convento que está haciendo ya terminado con algunas mejoras que el propio Arrubén, el autónomo. Aquí encontró su hogar y se estableció un interruptor testimonial de los hechos históricos del país que recorrieron los caminos del pueblo. Hoy, el sismo del 2017, nos convoca de nueva cuenta a sociedades, instituciones y organismos a participar de una forma conjunta en el rescate y protección de este nido de águilas, Pautincha, casa del retablo franciscano. Dos sismos nos unen, dos sismos nos atraen y dos sismos han logrado que haya un interés insospechado, inesperado, siempre atento de las diferentes instituciones gubernamentales que atendiendo la institución del presidente de la República estamos buscando que se concluya la intervención en todos los templos dañados por los sismos o los enriquecitos del 2017. Las acciones llevadas a cabo en Pautincha han implicado un proceso de gestión cultural y administrativa que si bien aún no colmina nos permite hacer entrega de esta obra para devolverla a la comunidad tal como fue estipulado desde el siglo XVI. Resalto las acciones de programación y estoy en un proyecto para desarrollar todos los análisis, cálculos, dibujos y propuestas que permitieran la intervención respetuosa en acuerdo con la comunidad de Pautincha que desde 2019 empezaron a trabajar de la mano con los especialistas del Instituto y de la Empresa Espacios y Arquitectura de David Máscara. Con el apoyo especialistas en estudios estructurales y de geometría se priorizaron los elementos a intervenir de acuerdo a la gravedad de las acciones por decirlo. Para diciembre del 2019 ya se contaba con el mismo acuerdo por parte de la Puebla destacando la participación de la Coordinación Nacional de Empresas Históricos y la Coordinación Nacional de la Concepción de la Concepción Dejenos pasar Agradecemos de nueva cuenta resalto la participación en la planeación de las obras de los grupos de la comunidad de miembros de la Asociación de Apresa de Pautincha y de distinguidos especialistas del ICOMOS Nacional y del ICOMOS Pueblo. Y evidentemente, el Consejo, la asesoría de Aníbal Andrano y el siempre atento sustento técnico de David Paz. Yo quisiera tan solo concluir que si tú de ese trabajo aún está en proceso, hoy se entrega la primera etapa para uso de la comunidad, una segunda etapa se avecina teniendo las instrucciones del presidente de la República, el INAH continuará con el resumen de todos los daños en nuestro país. Y en este final de la misma mañana. Continuaremos el esfuerzo, señora secretaria, para poder entregar buenas cuentas a su cuerpo y corticha y enaltecer las necesidades internas del retorno de los ciudadanos. Muchas gracias. 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 Muchas gracias por su presencia en esta comunidad de Comincha. al ciudadano presidente José Ramírez García, de este municipio también de Comincha. Muchas gracias por sus palabras, muchas gracias por su hospitalidad. Salud. Salud también a mi hermano, al Padre Salvador, que es colaborador de Ideas de Nacer, y encarnado de San Juan. Y encarnado de San Juan, de México. Y encarnado de San Juan de México. Gracias, Padre, por su presencia. Gracias. Al Padre Mauricio Torres Pérez, párroco de esta comunidad de San Juan Bautista. Gracias, Padre, por esta invitación. Saludo a todas las demás autoridades presentes en este momento. Quiero saludar también a la hermandad de San Juan Bautista, a la hermandad del Divino Salvador. Saludo diciendo buenas tardes a todos los presentes de esta comunidad de San Juan Bautista, Convincha. Estimada Licenciada Alejandra, recibo el saludo de Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, a su obispo metropolitano de la Puebla de Los Ángeles, como delegado de Monseñor Víctor, vicario episcopal de la zona centro de Mazurán, recibe el agradecimiento de su excelencia de la hermandad de San Juan Bautista. Por todos los trabajos realizados en la construcción, en esta primera etapa, del patrimonio histórico del convento franciscano de San Juan Bautista, Convincha. Y pedimos que tengan a bien dar continuidad al proceso de las siguientes etapas de la restauración del convento parroquial. Como también se ha hecho ya referencia, después del terremoto del año dos mil diecisiete, son muchos los templos parroquiales y conventos que aún se le han dado en San Juan Bautista, como por ejemplo algunos conventos históricos en el sur del estado de Puebla, el convento de Cochimico, la estufla de Matamonos y el de Huachichula. Nuestros templos son espacios sagrados, lugar privilegiado del encuentro entre Dios y los hombres, espacios para dar gloria a Dios y llevar a la santificación de los cielos. Por eso, para nosotros, es importante conservarlos en su esplendor y belleza, ya que en ellos ofrecemos del culto a la verdad y a la máxima belleza que es Dios para nosotros. Por eso, nuestros fieles acuerdan con esperanza que estos templos sean intervenidos para volver a celebrar los misterios de nuestra fe, en donde ellos encuentran sus raíces, su pertenencia y la identidad de nuestros pueblos. Reconstruir la Casa del Espíritu es también reconstruir el tejido social de nuestras comunidades, que se encuentran muy dañados. Estimada Licenciada Alejandra, Monseñor Víctor me ha venido por partir de lo siguiente. Él recuerda con admiración a su gran amigo, el Licenciado Manuel Trauso, que muchas veces le acompañó a Monseñor en sus recorridos pastorales en toda la arquidiócesis ángel comunitana. El Licenciado Manuel Trauso en su momento, como encargado de asuntos religiosos en Puebla, y a quien también tuve la dicha de conocer personalmente, siempre manifestó una cercanía y tuvimos siempre su apoyo. Estimada Licenciada Alejandra Trauso, el deseo de Don Víctor era encontrarse con usted para saludarla personalmente y agradecer los trabajos realizados, pero el servicio que desempeña en la presidencia de la Comisión Episcopal para la Comisión Episcopal en el Episcopado Mexicano en estos momentos no le ha sido posible estar con nosotros. La reconstrucción y restauración de nuestros templos es el deseo y el anego tanto de ayer como de hoy de todo el pueblo santo de Dios, porque en estos espacios la Sagrada Licencia es fuente y culte de nuestra vida cristiana. Que los esfuerzos que se realizan por dignificar nuestros templos en esta hora de nuestra historia sirvan para reconstruir juntos el tejido social de nuestros pueblos. Termino este momento de intervención con las expresiones dirigidas al Indio San Juan Diego por parte de Santa María de Guadalupe. Mucho deseo que aquí me levante en mi casita sagrada, en donde lo mostraré, lo ensalzaré al momento de manifiesto. Lo daré a las gentes en todo mi amor personal, en mi mirada emocionativa, en mi auxilio y en mi salvación. Muchas gracias. Aplausos 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 En julio de 1982 chequé la corticha, hace exactamente 40 años, y qué forma de festejar, con la entrega de la comunidad de su templo, para poder celebrar misa y que los visitantes puedan conocer sobre el importante papel en la historia de la corticha y el tejido. Hoy ya se entrega este espacio a la comunidad. De manera parcial se recupera el presbiterio, que es donde el presbítero puede oficiar misa y la comunidad puede orar con seguridad. En 1982, a la fecha de 40 años, cuatro décadas, donde no es casualidad que en México se inició Montiacumbre, que ha sido un movimiento internacional, donde se destaca el importante papel de la comunidad en la cultura. Han sido cuatro décadas de intenso trabajo para la cultura en México y en el mundo. Han sido 40 años en los que la Fundación Amigos de Cautinchan, AC, con sus miembros, muchos de los cuales están aquí, han trabajado de manera desinteresada y antropista por Cautinchan y por su comunidad en las áreas de salud, educación y sobre todo. Y sobre todo, en la universidad, en un área de cultura. Nuestra función ha sido la de articulado con las instituciones de gobierno y con organismos nacionales e internacionales para lograr la mejor calidad de vida de las personas y en los campos en los que se han solicitado los proyectos. En Guadalchán hemos sido muy afortunados. Muchas poblaciones han perdido su patrimonio. Aquí se ha logrado dar seguridad a la estructura del templo que nos permite recuperar servicios religiosos, costumbres y tradiciones así como recibir a los visitantes y activar un poco mejor la economía local. Es un gran buen proceso. Como pueden ver, aún están protegidos muchos de los altares laterales porque falta la segunda etapa con la Torre Norte, restauración al interior en ejes culturales. Pero esos trabajos no impiden que se pueda recuperar el templo para la comunidad, para el trino redentor y para los visitantes y que regrese una normalidad a la vida de la comunidad. Para terminar, quiero hacer hincapié en que el patrimonio cultural de Guadalchán abarca muchas áreas y todas son tan importantes como el convento, el área paleontológica, los fósiles prehistóricos, en que este era un pueblo de tlacuinos dedicados a registrar la historia en códices. La historia torreca-chachineca que fue aquí, los mapas de Guadalchán y otros documentos importantes. Existen también el patrimonio natural con especies endémicas de flora registradas en los códices y estudiadas por su autor felicidad. El patrimonio inmaterial, como la magoma, de la que podremos apreciar la muestra para salir, así como la gastronomía, de la cual podremos probar al final de este año. Agradecemos a las autoridades generales de la Secretaría de África 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 de África. Y como la religión es muy difícil, hace con ellos. Gracias. Gracias. Gracias a nuestro colegio Conchino y a nuestro colegio Conchino, y al arquitecto al cartón Guadalajara, que aprecian la importancia de este Comento, y la importancia que tiene como ejemplo claro de la arquitectura religiosa del siglo XVI. Nuestro enorme aprecio y agradecimiento por el acompañamiento constante y cuidadoso del equipo de especialistas del Centro IMA Puebla y su líder, arquitecto Manuel Ligier. Agradecemos la presencia de las autoridades del Estado del Puebla y esperamos compartir acciones con ustedes. Hay varias que tenemos ahorradas y no nos quiera asustar el pueblo. De igual manera, a los especialistas en el conozco mexicano y su capítulo del pueblo, siempre atentos y dirigentes a las necesidades de un dictamen y una convicción procesional. Al presidente Muchimani, José David Torres, y a su equipo de regidores y administrativos, por su generosidad y coordinación, hoy se cumple lo que hace unos meses dijo el señor presidente, que fue, ¿cuándo podemos abrir? Y empezamos a abrir. El niño Ernesto y Federico Velázquez, como observadores en la comunidad, líderes morales y señores. Muchas gracias. A todas las personas interesadas y presentes en este acto, muchas gracias. Felicidades por esta recuperación en su primera fase del Templo del Conjunto Conventual Franciscano de San Juan, y la conquista con fecha. Muchas gracias. Felicidades por esta recuperación en su primera fase del Templo 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 aunque parezca repetitivo pero para nosotros miembros de esa humanidad no se trató y enumera marcar y reconocer la presencia de nuestras distinguidas personalidades que están en el residuo que están ahí en los espacios y a toda la gente que hoy nos acompaña licenciada Alejandra Pozo Guerrero secretaria de Cultura del Gobierno general, bienvenida licenciado Miguel Correa subsecretario de Gobernación y representante de nuestro gobernador del estado de Puerto deseado Barbosa, bienvenido Diego Pietro Hernández director general de Lina México bienvenido Arturo Balantrano Campos director general de Sitios y Monumentos a nivel pues no sé si nacional o internacional bienvenido Cecilia también Margaona amiga conocida durante los 40 años aquí en Comunicidad en Comunicidad de Gondich que siempre está con nosotros al licenciado Sergio de la Luz Vergara Verdejo secretario de Cultura del Gobierno del Estado de Puebla bienvenido nuevamente a el ciudadano Manuel Miguel Manuel Vázquez director del Centro INA del Estado de Puebla bienvenido al padre Salvador Barba bienvenido también al representante del discopado de la pediose de Puebla el padre Hugo Reyes Vázquez bien por sus palabras también está con nosotros el padre Luis Víctor Romino Torres Pérez un conocido amigo y paro con esta comunidad bienvenido padre se encuentra también con nosotros no podía faltar al licenciado Daniel Torres García presidente municipal constitucional de este histórico municipio de Cautincha dijo alguien por ahí una palabra líder moral de la señora Herminia Luis Arellano una persona muy conocida en la comunidad a la licenciada Mónica Silva en la local seguramente desde el Corol está haciendo el el municipio de Cautincha que le corresponde me estaba juntando por ahí bueno alguien más disculpen si omitia al representante pero también un reconocimiento a todas ustedes distinguidas y apreciables personas presentes en este importante e histórico árbol desde el niño las asociaciones del divino de San Juanito de todas las demás que están por ahí que presentes miren la comunidad de Cautincha se alegra de recibir a tan importantes personalidades en esta entrega de nuestro patrimonio cultural legal histórico de México en sus inicios en su esplendor nuestro convento servía como sitio de retiro espiritual aunque también funcionaba como hospital y sitio de reunión para celebraciones civiles y religiosas en la Nueva España además funcionó como un centro de evangelización los frayos franciscanos enseñaron el catecismo y las principales creencias de la religión cristiana se enseñó a hablar el castellano se enseñó a fabricar instrumentos musicales occidentales se enseñó a cantar en los coros y a participar en las fiestas de algunos santos venerados por lo anterior expuesto se puede afirmar que nuestro recinto conventual fue una de las principales escuelas y primeras en nuestro entorno en nuestra comunidad que a la llegada de los españoles contaba con alrededor de 12 mil habitantes los cuales vivían principalmente en la parte norte de este lugar y en la parte sur la ocupaban para practicar la agricultura pues sus terrenos son muy fértiles hasta la fecha y aún cuentan con suficiente agua en el suelo aunque ya se está yendo cada vez más hacia ahora hay mucho que hacer en este rubro de todos nosotros hoy en día esta zona de buenos terrenos es donde vive la comunidad actualmente y solo se siembran algunos solares y por consecuencia la parte norte está abandonada existiendo solo vestigios de la grandeza que un día fue bocilla lo podemos visitar pero no les recomiendo mucho pero juntamos con nuestro convento afortunadamente de pie gracias a las oportunas intervenciones que a través del tiempo se han venido realizando por parte del INA de sitios y monumentos de la Fundación Amigos de Lormincha de la misma comunidad aquí presente y la mayoría ausente de personas altruistas que ya lo mencionaba de organismos particulares y de diferentes dependencias gubernamentales entre otros después del sismo de hace cinco años la estructura conventual quedó seriamente afectada por eso la comunidad tuvo que abandonar hasta la fecha la práctica de los usos religiosos y acondicionar un espacio en el área de la parroquia para no perder las tradiciones y costumbres propios de la comunidad la gente está preocupada por tantos años de no tener cerradas las puertas de este convento será que ya no abrirán si se abre cuando qué tan dañado está el del qué tan seguro va a quedar después de sus oportunas intervenciones en los diferentes centavos cuántas centavos de restauración están por venir algo importante habrá presupuesto federal estatal municipal me pregunto el pueblo participará con mano de obra o cooperación para el mismo fin o seguiremos haciendo solo las rodas todas las noches para cuidar este patrimonio todas estas interrogantes y otras más están en la mente de los habitantes que hemos vivido durante toda nuestra vida en este pueblo y aquí nos vamos a ver seguramente reconocemos el arraigo de nuestra gente respetables personalidades de hoy nos acompañan sabemos del trabajo y esfuerzo que han realizado desde hace tiempo para reparar nuestro patrimonio histórico sabemos que no tienen una varita mágica para destinar recursos que tienen que hacer también muchas gestiones ante quien corresponda en sus diferentes puestos para velar por el patrimonio cultural no solo de corticha de méxico y a nuestro estado de puebla y a nuestro municipio reconocemos que se han tenido avances significativos en la estructura conventual de nuestro inmueble solicitamos y amablemente no se olvide de esta comunidad aquí se les estima a todos aquí también se les quiere aquí también se puede vivir en paz hasta ahorita aquí los esperamos cuando meses deseen y quieran visitar a nombre de mi comunidad les damos más sinceras gracias en hora bueno saludos saludos al embajador que nos acompaña y a acompañarnos y Y al arquitecto puede empezar. Muchas gracias por estar aquí. Pero la palabra es el padre de Salvatore. 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 mucho compartir esta reunión de este encuentro y esta hermosísima y muy significativa joya de arquitectura virreinales, pero también, como ya he dicho, un lugar lleno de patrimonio, paleontológico, arqueológico, histórico y sobre todo el patrimonio vivo de este pueblo que se esfuerza y lucha por mantenerse unidos y por vivir bien. Bien, hoy es un día de celebración, de encuentro y de compromiso. Celebramos que concluye la primera etapa de la restauración del templo y convento de Cuauhtincha, Nido de Águila. Celebramos el encuentro entre la diversidad de fuerzas que se han unido para hacer esto posible. En primer lugar, esta comunidad que, como se ha dicho, defiende y pelea de unidad con patrimonio. Y qué bueno, también exige que las instituciones estemos en la tarea. Se encuentra aquí también, por supuesto, la autoridad municipal. Se encuentran funcionarios del gobierno del Estado que, a través de sus secretarios de cultura, han ofrecido el apoyo para que en la siguiente etapa haya también el recurso necesario por parte del gobierno estatal para que esta tarea no se detenga. Se encuentra también la Iglesia, la Iglesia Católica, en sus tres niveles, desde la parroquia, la diócesis y la conferencia episcopal mexicana, a través de su responsable de arte sacro, con quien siempre trabajamos codo con codo para cuidar el patrimonio religioso que es de la nación, pero que está al cuidado de las asociaciones religiosas correspondientes para poder constituirse en estos grandes espacios comunidades comunes. Se encuentra también, por supuesto, el gobierno federal, representado en primer término por la Secretaría de Cultura. Yo sé el esfuerzo que hace la Secretaría de Cultura para apoyar en las tareas de la restauración y para estar aquí, incluso teniendo que de alguna manera tensionarse con la agenda del señor presidente, pero me consta que dependió mucho la necesidad de cumplir el compromiso de venir. Y también fue posible que yo estuviera, porque yo tenía que haber atendido la tarea que iba a ocurrir ayer, y que afortunadamente se canceló, seguramente por la intervención del San Juan Bautista o del Divino Redecuado de la Comunidad. Estamos aquí, en este encuentro también, como les decía, para reafirmar un compromiso, y el compromiso es continuado, como bien lo ha pedido el representante de la comunidad. Tiene que existir el recurso, yo confío, yo confío en que con los oficios de la Secretaría de Cultura y el compromiso presidencial que este recurso llegue, y tenemos que continuar la tarea, como se ha dicho también con el apoyo del gobierno del Estado. La instrucción del presidente y de la secretaria es no detenerme. Y en ese sentido sí decirles que no nos desesperemos. Hace algunos años nos ha venido a un sismo muy fuerte en la población de Lorca, España. Se dañaron alrededor de 100 inmuebles históricos. Se dañó su catedral. Y en este país que cuenta con muchos recursos, es un país europeo, en donde la gente en general no vive más. Se tardaron nueve años en restaurar estas ciertas invitaciones históricos-religiosas incluyendo un catedral. Claro que estamos preocupados y comprometidos, pero les aseguro que todo todo el equipo del Instituto Nacional de Antropología Historia está aplicado a seguir adelante por la restauración. Tal vez en nuestro templo no han visto tantos avances, porque como lo explicó Manuel Villarueva, se requiere hacer estudios, contrastar proyectos y hacernos cargo de un proyecto de intervención que asegure que asegure que el hombre esté en el mejor estado para resistir con duro movimiento sísmico. Este templo sabe de sí. Si ustedes ven, en la bóveda hay un cambio de tecnología constructiva, es una bóveda gótica de nervadura y después tenemos una bóveda de cañón, lo platicaba con Francisco Pérez de Salazar, pero si ustedes ven, ahí donde empieza el cañón están los arranques de la nervadura. Muy probablemente ocurrió un sismo y se cayó parte de la bóveda original vórtica interior y tuvieron que hacerlo de otra manera. Y si ustedes ven por allá, hay unas piedras grandes que datan del sismo del 99. Entonces, Manuel, no son dos sismos, son un montón de sismos los que ha vivido este templo, que a mi juicio es un ejemplo de lo que ahora se llama resiliencia, que es combinar la resistencia con la adaptación. Este templo ha resistido, se ha tenido que adaptar a las nuevas circunstancias, pero sobre todo, quien ha resistido es la comunidad, este pueblo que hoy, qué bueno, clama porque podamos concluir con la restauración. Qué bueno que ya se podrán hacer celebraciones en el interior, esto es prueba de lo que estamos diciendo, pero todavía falta bastante trabajo. Fuente con nosotros. Gracias. Una palabra, licenciado Víctor Corrén, su secretario de Gobernación de Colegio. Muy buenas tardes a todas y a todos. Les saludo en nombre del Comisionado Nacional del Estado de Puebla, Miguel Barbosa Agüero. Quiero que les manda un abrazo cariñoso a cada uno de ustedes. Presidente José Daniel, gracias por invitarme y por ser siempre tan cercano a la gente de tu comunidad. Y además te felicito por ser un impulsor de la cultura y rescatar todo el hacer histórico de tu comunidad. También saludo, secretaria, si me permites decirte, querida secretaria, Alejandra Rausbro Guerrero, secretaria de Cultura del Gobierno del Estado. A su vez, a mi amigo Sergio Vergara, secretario de Cultura del Gobierno del Estado. Sergio, querido amigo, gracias por siempre compartirnos ese cariño y ese amor por toda la cultura que emana de la historia del pueblo. A Diego Prieto Hernández, director general de Lina. Director Manuel Villanueva, que es mi director, gracias también por siempre estar trabajando de la mano en el Gobierno del Estado. Además, también saludo con mucho cariño y mucho afecto a mi querida amiga Mónica Silva Ruiz, dictada por el Distrito 12. Y a mi querida también, autoridades temáticas, eclesiásticas, también reconozco su trabajo y celebro que siempre sean cercanos al gobierno. Muchas gracias. Cuando llegué, hace casi una hora y unos minutos, empecé a recibir saludos, pero estoy seguro que no saludaban a la persona que llegaba a mi cargo, en Manau, en Manau del Gobierno del Estado. Me sentí arropado, me sentí bienvenido por ustedes, por cada uno que nos manifestó su cariño, su respeto. Y a su vez, también, celebro que estén aquí todas las y los habitantes que compruchamos. Me llena de orgullo saber que aquí en Joaquín Chan no solo podemos recuperar la arquitectura sino los espacios que cuentan nuestra historia. Además reconocer que en cada uno de los rincones de Puebla se encuentra la verdadera riqueza cultural de nuestro estado. Que también es un ejemplo del arte colonial del siglo XVI y que mejor que el ex convento franciscano, este bello templo pasó que al llegar y sentir ese arrojo de todos ustedes. Entonces entrando por esa bella puerta nos dimos cuenta con un gran video que nos presentaron de toda esta riqueza que tiene este templo. Fuimos caminando y nos dimos cuenta por las láminas que hicieron favor de presentar de todo el trabajo que hay en la comunidad y todo el empeño que se le pone de las autoridades también para hacer un trabajo en conjunto. Y poco a poco me cuidando cuenta de estos grandes detalles, de estos detalles que con mucho cuidado observamos que son parte de lo que hoy recumbre estos reparos. Y no me queda la duda que esto se emana y esto viene y no viene de una comunidad unida, de una comunidad unida, porque no es una palabra cursiva, no es una palabra cualquiera. Donde hay amor, hay todo. Y en esta comunidad me queda claro. Y por eso hoy los mexicanos estamos acá, los poblanos estamos acá, permítanme decirles y permítanme hoy que seamos guautinguenses, que seamos guautinchan, clavos. Y si me equivoco me corrigan. Una vez más, este es el resultado de con la suma de voluntades, los tres órdenes de gobierno trabajamos coordinados bajo un mismo pino. Fortalecer un municipio, traer felicidad y recuperar la estabilidad de la ciudadanía. Esta paz que buscamos todos los días, todos los seres humanos, todos los habitantes. Este gobierno es un gobierno cercano a la gesta. Por eso, el gobernador Miguel Barbosa Puerta ha tenido a bien en comentar y devolver a la ciudadanía este incuento. Prueba fidedigna de nuestra cultura y evaluante del Estado del pueblo. Hoy, primero en la gente, y por eso me sumo a esta celebración y los invito a que, así como hoy, fomentemos la convivencia, la unión familiar, la identidad y la cultura de cada uno de nuestros municipios. Gracias a todas, gracias a todos, gracias presidente, José Daniel nuevamente, que viva la historia y la cultura, porque como bien dice nuestro gobernador, nuestro querido gobernador, tenemos ganas de pueblo. Les deseo una excelente tarde. Muchas gracias. Nos permitimos saludar a los colegas del gobierno federal, de la Ministeria de Cultura y del Instituto Nacional de Antropología y Historia, Alberto Federico de la Universidad 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 de la Querida comunidad de Guautinchan, bienvenidas, bienvenidos a su templo. Cuánto anhelábamos estar aquí. Hoy por primera vez es seguro entrar y por eso estamos reunidos. Reciban un muy afectuoso saludo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Como bien dijo Diego, el presidente nos convocó a una reunión y yo me tomé el atrevimiento de decirle que no podía ir porque tenía el compromiso con la comunidad de Guautinchan. Ya se había cambiado una vez la fecha de esta entrega y de que abriera este espacio comunitario en sus puertas. Y él, que sabe, el pueblo es lo más importante, me dijo que tienes que ir a Guautinchan a entregar esta primera etapa del convento. Así que le agradezco su comprensión y como bien dijo Diego también, el divino Redentor nos ayudó porque al final esa reunión se cambió. Así que también puedes estar aquí Diego. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Subsecretario Correa, un saludo muy afectuoso. Secretario Sergio Martín al gobernador Miguel Barbosa, con mucho cariño y agradecimiento. Sé que estamos luchando de manera muy cercana por la mayor riqueza que tiene México, que es un patrimonio cultural, que es cultura viva. Y Puebla es un gran ejemplo en todas sus regiones de riqueza cultural. Querido presidente Torres, gracias, es un gusto a usted, a su esposa que tuve el gusto de conocer, que nos den la bienvenida en esta comunidad, pues en esta época, a las autoridades eclesiásticas, por supuesto, Padre Hugo, Padre Barba, Padre Maurino, pues que esté abierto por su templo, que vaya poder oficial aquí adentro. Es muy importante el vínculo que tenemos. Quienes estamos aquí, tenemos alguna responsabilidad pública, somos algunos servidores públicos, como alguna representante social, diputada, gracias por acompañarnos. Las autoridades eclesiásticas que tienen un papel muy importante también en las comunidades, tenemos la vocación de servir, y pues justamente lo que nos quitó la posibilidad de servir fue una catástrofe que no estaba en nuestras manos. Los sismos tan dolorosos que fueron una catástrofe para la restauración, el patrimonio de México. No hay menor restauración que la restauración preventiva, y de haber existido la restauración en muchos de los inmuebles, pues no hubiéramos tenido esta catástrofe que se, pues de la que fuimos testigos en el 2017. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Dirección General de Sitios y Monumentos, aquí está un arquitecto y el patrimonio, pues quizá atenderían tres, cuatro inmuebles al año. Y de uno más solo, más de tres mil inmuebles fueron destruidos por un sismo. Imaginen ustedes lo que eso significa para las capacidades técnicas, administrativas. Los servidores públicos solo podemos hacer lo que la ley no dice. Y a veces la ley es indicada, y a veces los mecanismos son difíciles, y hay que sortearlos, y hay que caminar en ello. Entonces había una primera etapa que no fue sencilla. Cuando llegamos a esta administración, el presidente antes Manuel López Obrador instruyó el Plan Nacional de Reconstrucción. Porque había quedado mucho patrimonio fuera del primer esfuerzo económico que representaba el condeno, los círculos del INA en ese momento. Había muchísimos edificios, templos, casas particulares de valor matrimonial, que no estaban con los bienes muebles. ¿Qué son los bienes muebles? Los retablos, el arte, el sacro que está en distintos templos, que no estaban contemplados en ese esfuerzo económico que se encontraba. Imaginen ustedes lo que es reconstruir una escuela como un salón de clases, pues no tiene valor arquitectónico, no tiene la memoria que tienen estos muros desde el siglo XVI. Aquí el trabajo ha sido minucioso, muy delicado, y a veces eso es lo que es difícil de entender, y por eso yo le he pedido tanto a Diego como a su equipo, a Arturo, que platiquen muy de cerca, siempre con la comunidad. Porque estos espacios, su mayor valor es el valor comunitario. Son espacios en donde se encuentra la sociedad, donde se reconoce, donde se anhela entrar. En primer lugar, quiero agradecer a la comunidad de Jolpichan por su paciencia y por su adaptabilidad, porque no paró el culto padre, gracias al padre de mi amigo, porque adaptaron un espacio en donde siguió su reunión comunitaria, su largo para poner asalto a la comunidad y no perder su costumbre y sus reuniones alrededor de la fe. Este espacio tardó mucho tiempo en estar y quizá a la entrada platicaba con Stephanie, que tiene ocho años. Ella no se acuerda de este templo. Ella, la última vez que entraría, hace unos tres años, no tiene memoria de este lugar. Y, pues, para ellos es explicarles un poco, porque tal vez entran y dicen, esto está restaurado, esto está listo, yo lo veo nuevo. Esto hay que explicarlo, hay que platicarles de qué se trata. Imagínense que este edificio era como un polvorón que se iba a caer. Y había, con todo cuidado, y preservando esto, que es el patrimonio más importante, los frescos que hay en este templo, y en este exógeno extraordinario. Los frescos están de punta directa al muro del siglo XVI, ya se contó la historia del retablo y de los retabos materiales. Todo esto requiere de un cuidado especial. La historia, como les digo, no es quitar y poner una cosa nueva, al contrario, es restaurar, es como un tejido pino, que se va restaurando pedacito a pedacito con quien, con la propia comunidad. Las manos de esta comunidad construyen este templo, son quienes tienen que tener las capacidades de reconstruirlo y de mantenerlos juntos, de tener las capacidades creadas en esta comunidad, para que se desarrollen las capacidades técnicas de restauración, de arquitectura vernácula, para que sean parte de los vigías de este extraordinario patrimonio. Y yo por supuesto que quiero hacer aquí un gran reconocimiento a alguien que ha sido un puente de comunicación y de diálogo, una enamorada de Paul Dinkchan, y quien ha hecho que vencamos muchos desde niños. Ceci Margauna, gracias. Gracias Ceci. Gracias. Gracias. A esta comunidad que es ejemplar, yo tuve el privilegio de conocer desde muy niña este lugar, como ya se dijo que venimos aquí con la familia que es la mamá, con mi esposo y mi hija, Ya le tocó una fiesta del Divino Redentor aquí, ya nos ha tomado bares. No vamos a contar esas anécdotas porque son un poco profanos para el sitio. Pero lo que representa este igualito, imagínense, tal vez es muy osado ya en estos tiempos y no se debe de hacer, pero el privilegio de hacer el paso de ronda, todavía lo caminemos siendo jovencita. Bueno, quizá de tu edad, Stephanie, conocí Cotecha, conocí este lugar. Aquí conocí la Manoma Misteca, aquí viví una de mis primeras elotadas en una milpa. Son esas memorias que no se van nunca y por eso tenemos el compromiso con la comunidad de recuperar este maravilloso, maravilloso patrimonio. Así como es restaurar con mucho cuidado, pues una situación extraordinaria con un cismo requiere de esfuerzos extraordinarios y son los que estamos haciendo. Federico preguntaba de manera muy clara cómo es la comunidad de Cotecha. Habrá un presupuesto, estará el proyecto, terminarán las obras. Federico, doña Herminia, comunidad de Cotecha, padre, bueno, los padres de los tres órdenes también que están aquí, les digo con plena certeza que la emergencia termina hasta que concluyamos esta obra. Y no vamos a irnos de aquí hasta concluirla, hasta concluir una restauración plena de este inmueble. Y ahí nos quedamos. No solamente por el cariño que le tenemos a Cotecha, por el cariño que le tenemos al patrimonio de todo México. Se han entregado más de 2.000 y 9.000 de esos 3.000 que les narraba, pero estamos trabajando. Los recursos están garantizados por parte del gobierno federal para entender esto. Y esto tiene un valor muy importante, como les decía, una comunidad tan activa como ustedes, que pregunta, que quiere participar, pues si nos interesa que sean parte de esto, que sean parte de los más jóvenes de entender lo que es este patrimonio, que se convierta en sus vigías para que a poco, ojalá, no vuelva a pasar una catástrofe como la que vivimos, pero para eso las autoridades eclesiásticas, la comunidad y nosotros como autoridades culturales, tenemos que hacer prevención y tenemos que darle mantenimiento a este extraordinario patrimonio edificado de nuestro país. Aquí ha resistido la cultura 500 años, quizás se ha perdido la lengua, como me preguntaba doña Línea si había quien hablara del misterio, y me decía que prácticamente nadie de la comunidad. Ojalá se recupere esa identidad, ojalá se recupere esa tradición, que la maroma se fortalezca. Están invitados a presentarse en Los Pinos, Sergio ya sabe que queremos la Semana de Puebla, en Los Pinos, que es la Residencia Oficial del Pueblo de México, y que nos lleven para Oma, porque poco se conoce. En la capital de la República es una tradición tan extraordinaria, que podría ser el ancestro del circo, pero tiene un carácter en la palabra, y justamente en la resonación de la lengua, que es muy, muy, muy importante. El COVID no paró esta hora, después de que nos tuvimos que separar todos, el trabajo de reconstrucción y de restauración de este espacio siguió, y quiero hacer un especial reconocimiento también a la constructora, a David y a su equipo, porque fueron verdaderamente responsables. Gracias. 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 Gracias a servidores públicos y amigos de Puebla, de Tlaxcala, a los ciudadanos ya, de Tlaxcala, de Mayala de Mayanes, que es la directora del FUNAN, para que conozca la riqueza también de esta región, conozca la riqueza también de esta región, también en estos retablos. Para mí es un honor estar con ustedes el día de hoy, y no dejemos que esto se abandone, porque así seamos servidores públicos, seamos representantes sociales, representantes de las iglesias, que nos debemos a lo más importante, que es la comunidad. Y sin ustedes, doña Herminia, Federico, Estefani, todos los demás, pues no podemos, no podemos si no lo hacemos juntos. Entonces, yo le pedí a todos los que trajera esta guía de conservación y mantenimiento, para entregarse a la autoridad rural, que está aquí con nosotros, que es doña Herminia. Esto es lo que nos ayuda a saber cómo cuidar lo que ya se ha desarrollado, y cómo no volver a permitir que se deteriore. Esta es una entrega que le hago a nombre de la Secretaría de Entregla, doña Herminia, como parte de la comunidad. Gracias, gracias a todos por esto. Bienvenidas, bienvenidos a su templo. Esto es para la comunidad, incluidos los pedritos, que son parte de la comunidad. No los vayan a soñar. Gracias. Agradecemos a todos Gobierno de México.